¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un tutorial más de URI5310. En esta ocasión vamos a practicar la canción de La Reina de Mi Vida de Fernando Jr. y la pantalla musical. Vamos a empezar con la primera parte. Los acordes se los estaré poniendo en la parte superior derecha. Son los siguientes. Sol menor. Mi bemol. Y Fa mayor. En la parte superior derecha de la pantalla les estaré dejando el mapa de calor de las notas para que a la hora de que practiquen ustedes no se vayan a confundir. Solo se tocan las que están punteadas con color rojo. Muy bien amigos. Después del acordeón empieza el piano. Es de la siguiente manera. Ocuparemos el acorde de Sol menor en segunda inversión. Mi bemol en acorde fundamental. Y Fa mayor en segunda inversión. Y empieza así. Una vez realizado eso, entramos al verso. Sol menor. Acorde fundamental. Mi bemol en primera inversión. Fa mayor fundamental. Sol menor fundamental. Y Sol menor fundamental. Pueden ocupar este arreglo durante el coro. Muy bien. Es hora de mostrar los resultados. Recuerda suscribirte y darle like o compartir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!